Mi gente, falta más de un mes para el viaje y no sé, quiero ir documentando poco a poco mis últimos días acá en Cuba Bueno, falta más de un mes, pero he estado un poco perdida en estas últimas semanas de mis redes sociales De Instagram, que subo muchas historias a veces y de bohorías, pero bueno, he estado un poco perdida Pero cuando ustedes vean estos videos, yo sé que me van a entender Aquí recogí un poco mi ropa, ya ven que yo, bueno no sé, si algún momento se dieron cuenta Yo tenía este clóset lleno de ropa, imagínense, es una parte pequeña y es para mí y para mi esposo Tenía mucha ropa que ya no me iba a poner y entonces recogí un poco Entonces tengo unas bolsas por allá de ropa que quiero donar, ropa que quiero regalar Y otras que quiero vender y otras que le voy a dar a mi mamá y a mi familia porque es ropa que se pueden poner ellas Y por ahí voy Dejar toda tu vida atrás, dejar a toda tu familia atrás, es lo más difícil que he hecho en mi vida Extrañaré las fiestas en familia, los dulces de mi abuela, mi casita, donde fui tan feliz junto a mi esposo Por poco tiempo, pero muy feliz Pues hoy es mi último día de trabajo en Cuba Bueno, al menos eso espero Despedirme de mi ciudad, de las calles que me vieron crecer, de mi gente, de mi pueblo, de mis compañeros de trabajo Y te vas dando cuenta de que todo eso que viviste, de que toda tu vida se va a quedar detrás Sin saber si algún día lo volverás a ver Hemos contado a la familia Siempre tenemos ese miedo de que las cosas salgan mal, de que pase algo y no se nos desvíe Entonces no queríamos crear como esa incertidumbre De que la familia quedara con esa misma pena, ese mismo vacío, si las cosas no salían mal Y bueno, estábamos esperando a que se acercara más la fecha Por eso también yo nunca le dije a mi familia que me pusieron el paro Que no quería que quedaran esperanzados como estaba yo De ilusionada, de esperanzada, pensando que iba a ser rápido Y no quería crear esa cosita de que estaba aquí todavía En fin, cosas mías Nos quedamos solamente cinco días para que se acabe el mes de septiembre Y el 19 de octubre volamos, gracias a Dios, es por el aeropuerto de aquí, de Santa Clara Que no necesitamos ir a La Habana ni ninguna otra provincia Ay, qué coriza Día uno de organización Estoy como matando El popo y yo No los llevamos Yo recuerdo que estos pellizquitos me los regaló mi tía hace unos años Eran, eran parejas Ya hay parejas que se han perdido, por ejemplo Este, era una pareja naranja y una pareja roja Y ahora los pongo juntos porque no encuentro cual Al menos estos sí están juntos Y entonces vamos a regresar a mi tía en el ambiente A ver, ¿por qué estos sí los tengo que enseñar? Estas son las fotocopias Son papeles Son las fotocopias de mi certificación de notas cuando me grabé Que me gradué con 4.86 No sé que se puede haber Y claro Y Es que les vamos a comenzar No sé que ahora no vale nada porque ya no Pero bueno Pero bueno Se los muestro igual a ustedes para que sepan Fui título de oro Y ya el día es mi ¿Qué hola? Sí Era bueno estudiar También en mis primeros años Nada, siempre fue bueno estudiar Siempre fui buena en lo que hacía Y ahora el título está aquí Guardado A ver si en algún momento de nuestras vidas Usted es mío y es de mi esposo Mi esposo es vio en la lista Y esperemos que en algún momento de nuestras vidas podamos utilizarlo Que no sirva de algo estos años Guardar tu título E ir recogiendo cada cosita Que cada cosita que iba recogiendo Tenía una historia Un recuerdo Pero así me deshice de varias cosas Dejando ir ciertas memorias Que han forjado mi vida Dejando ir Quien eres Y lo que haces yo hasta ahora Para comenzar desde cero ¿Hace qué tiempo no se ve? Hace como 15 días Hace como 15 días ya Que yo dejé de trabajar Estoy haciendo otras cosas Porque son muchas cosas Y hace 15 días que no nos veíamos Y nos entrañamos mucho Te quiero marida Yo te quiero marida Yo quería que quedara como que en un video de ella Como que No como una despedida Porque yo tengo esperanza De algún momento reunirme con ella No sé si aquí, allá En la China En Saturno O donde sea Pero de que me voy a reunir con ella Me voy a reunir con ella Porque ella es la muerte de mi vida en amistad Y nada Quiero que quede aquí en este video De que Te quiero mucho Y que eres la mejor persona que he conocido En este año Y Que quiero que dure para toda la vida Nuestra amistad Y así va a ser Hace falta que ella lo ponga hasta un video Para que después no esté diciendo que yo no la quiero Yo solamente quiero marida Te quede evidencia de mi amor por ella Yo solamente quiero marida Te voy a extrañar muchísimo Y yo me voy a quedar aquí solita Son cosas del destino Y hay que echar para adelante Y Cuba no nos deja echar para adelante Exacto Y nada Nos volveremos a encontrar En algún momento Claro Pero si yo no quería irme tampoco Y no tener este video con ella Que hemos planeado este video Entonces no se pueden imaginar Para ti Despedirme de ella fue muy difícil La mejor persona que he conocido en este 2023 Pero esperemos reunirnos algún día Pues hoy mi gente bonita Quedan 12 días para el viaje Nada Hoy me he pasado el día De verdad Creando los últimos videos Que bueno Ya para este entonces Ustedes lo Ya Los deben haber visto Y si no Los han visto Pues No se Por qué Aquí estoy a un poco oscura Déjenme encender la luz Déjenme encender la luz Porque le quería mostrar Algo De lo que me voy a llevar En esta bolsita Está Parte de la ropa Yo creo que La mayor parte de la ropa Todavía me quedan Algunas cositas por echar Y aquí pues Que esta bolsita es de maquillaje Pero ahí pienso Llevármelo Los Medicamentos Y esas cosas Entonces Nada Ya quedan poquitos días Déjenme mostrarles Algo también Porque Han pasado cositas He vendido muchas cosas Aquí A ver Esto aquí siempre Está desorganizado Mi gente Pero No se fíen en eso No sé si recuerdan De las anteriores De los anteriores clips Que le hice Que aquí vi una lavadora Que es de mi mamá Ya se la Y ve para allá Aquí tengo esta caja Que es para Organizar un poco Las cosas Y echarlas en la caja Que todavía nos falta Para organizar Algunas partes Pero aquí atrás No sé si recuerdan Había muchas habas De ropa Que yo estaba vendiendo Pues para hacer dinerito Y ya he vendido Muchísimas cosas Ya casi no me queda nada Por vender Abuela Abuela ¿Qué pasaría? Y ya Ya hizo una panetela ¿Qué vas a hacer ahora Abuela? ¿Qué vas a hacer ahora? 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 No hay melada ni nada Voy a catar Voy a probar aquí Los últimos días Me los pasaba con mi familia O al menos Con una parte de ellas Para llevarme lo más posible De sus recuerdos Aunque nada es suficiente Cada apagón Cada noche sin dormir Nos afirmaba más Que estábamos tomando El camino correcto ¿Qué vas a hacer? Abuela ¿Cómo son los ejercicios Que tú haces ahí? Así Eso Respirar Sube los brazos Baja los brazos La batidora Y para ir para acá Y para la manajera Oficialmente hoy Faltan Siete días Una semana Para mi viaje No les puedo decir Que me siento Cien por ciento Con Por ciento Contenta Por lo que va a acontecer Dentro de una semana Aunque Me siento ansiosa Porque es algo Que llevo mucho tiempo Pues Buscando la forma De salir de aquí No me siento Cien por ciento Contenta Pues ustedes saben De que No me voy a poder Despedir de mi mamá Ya mi familia Está en preparativo De preparar algo Bonito Este fin de semana De volver a estar juntos El fin de semana pasada Nos lo pasamos todos juntos Este fin de semana Queremos hacer lo mismo Porque va a ser El último fin de semana Que voy a pasar en Cuba Pero tengo esa cosita De que no me voy a poder Despedir de mi mamá Es difícil Ya Tengo algo Del equipaje listo De lo que nos vamos a llevar Son poquitas cosas Es una mochilita Una mochilita De menos de 10 kilos Va tu vida entera Y todos tus recuerdos Trato de llevarme siempre Una cosita De cada De cada persona Importante para mí Porque con mi forma De recordarlo Cuando lo vea Tener algo De esas personas De mi gente De mi familia De la gente a mi alrededor Siete días Solo siete días quedan Eso es el corazón No sabe cómo sentirse Ya yo viajé una vez Es decir que Ese nerviosismo No lo tengo Ya yo viajé una vez Ya sé lo que es Coger un avión Ya sé lo que es Esperar en un aeropuerto Pero esta vez El sentimiento es diferente Esta vez Es que no sabes Lo que va a pasar Es que no sabes De qué tiempo Puedes demorarte En llegar a tu destino Es un poco complicado Son sentimientos encontrados Porque Es lo que uno tiene Planeado desde hace Unos meses Lo que uno Ahora mismo Más anhela Lo que más anhela Ahora mismo Un cubano Salir de Cuba Sea por la vida Que sea Para prosperar Para tener una mejor vida Porque cubanos Nos da esa oportunidad Es triste Tener que separarnos De nuestra familia Para poder tener algo Para poder aspirar a algo Es verdaderamente Muy triste A medida que iban pasando Los días Se iban tornando Más grises El no poderme Despedir de mi mamá Me afectó mucho Y fue para mí Muy doloroso Aquí estamos Bueno Vamos a recoger Ponernos a recoger Ya de una vez Y aquí están Mis fotos de la boda Mi álbum de boda Estuvimos varios días recogiendo Dejándolo todo organizado La casa limpia Fueron varios Varios días de organización Yo no sé Si recogimos Si no recogimos Pero Yo siento que recojo Y si sigue quedando El mismo regalo O peor Pero bueno Es que tenemos Que terminar de organizar Para Poner todo en su lugar Por aquí hay cosas Como vean Por allá Hay otras Que es para repartir A la familia Más cosas Para repartir A la familia En fin Seguimos Batallando ¿Qué haces tía? 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 Ah bueno Abuela Hoy es mi último día Caminando por Santa Clara Miren como está el cielo Resolver unos asuntos Y es el último día que voy a coger para acá arriba Para el palco, como decimos nosotros Los Santa Claray Porque ya los dos días que me quedan Es para hacer cosas en la casa Y se terminan de recoger de una vez y por todo Así que Mis últimos días caminando por las calles De Santa Clara Bueno, México Bueno, mis churris Ya hoy es el último día Ya mañana es el vuelo, mañana es la tarde Volamos y nos vamos De Cuba Todavía tengo un poco de miedo de llegar al aeropuerto Y que por ser médico Ustedes saben, ya les conté Pero bueno, aquí estoy yo con la mochila Llevo varios días ya con la mochila armada Pero siento que llevo demasiadas cosas Entonces mi esposo es mola de él Veo que se llevan tan pocas cosas Y entonces yo creo que voy a sacar alguna de las cositas Entonces quería decirles ya Que este va a ser yo creo el último clip Así hablándoles a ustedes Porque bueno, tengo que guardar mis equipos de trabajo Es decir, el micrófono y el trípode De donde están ustedes colocados Pues porque Tengo que llevármelos Porque yo pienso Seguir con esto de YouTube Donde quiera que esté Aunque quizás demore un poco En subir videos En lo que yo organizo mi vida En lo que llego a mi destino final Y todo eso Parezco una loquita Parezco un machito Porque me quité mis argollas Lleva tanto tiempo con ellas Puesta que ahora me veo Pero bueno Nada Ustedes tienen que quererme como sea Entonces yo voy a volver a organizar un poco Esto está organizado Más bien lo que voy a hacer Para sacar algunas cosas que creo Que ahora mismo no son necesarias Yo sé que este video va a estar kilométrico Sé que quizás pocas personas lleguen hasta el final Pero yo no quería cortar Las cosas principales Porque como ya les dije a ustedes YouTube es como un diario para mí Y yo no quería perderme No quería olvidar Cada momento como lo pasé He pasado días tristes He pasado días deprimidas Pero hoy me siento un poquito mejor Yo me llevaba dos agendas Me llevaba esta Que es la agenda donde yo Planifico los guiones de los videos Y donde tengo algunas ideas Escritos míos Que yo soy una escritora Resentida Y pues aquí tenía algunos escritos míos Y significan mucho para mí Esta agenda Pero Tengo otra agenda Que también significa mucho para mí Que es esta Que me la regaló Patricia Y entonces Está vacía Solamente tiene una hoja escrita Y bueno Que quería Llevarme esta Como recuerdo De que me lo regaló ella Y bueno Ahí seguir Con lo que había comenzado En la otra agenda Pero no quería dejar la otra agenda Porque tenía cosas Escritas que De momentos de mi vida Donde yo quería seguir recordando Pero creo que solo Me voy a llevar esta Aquí tengo los documentos Que necesitamos Que vamos a necesitar En algún momento Entonces Aquí están Entonces me voy a llevar Solo esta agenda La otra la voy a dejar guardadita Si alguien viene Acá A Santa Clara A Cuba En algún momento Pues Me gustaría volverla a tener conmigo Oye Solamente el cubano Sabe lo que es Empacar tu vida En una mochilita Pero en una mochilota En una mochila Y Y irte Sin más ni más Dejar a toda tu gente atrás Porque bueno Felicidades para aquellos Que no dejan a nadie Porque ya tienen Toda su familia Del lado allá Pero yo dejo Toda mi gente Aquí La gente a Patricia Para que después No diga a ella Que no la quiero Voy a apreciar Algunas juguerías Que son solamente Las cosas del pelo El peine El cepillo Para peinarme Y las cositas De cero Yo tengo que ir Voy a casa de mi abuela A llevarle Ya las últimas cosas Que les voy a llevar Que se las voy a llevar ahorita Por la tarde Tengo aquí La casa de mi tía A llevarle las cosas Que les voy a dejar A mi tía Y las cosas Que les voy a dejar Para mi mamá Para cuando mi mamá Venga Que debe llegar El fin de semana Y ya Esto es todo Lo que tengo que hacer Tengo que lavarme Esta cabeza Para irme Con el pelo limpio Y ya No queda mucho más Les voy a mostrar Cómo ha ido quedando El cuarto Que ya recogimos Al fin de una vez Y por todas Se llevaron La cama mía Que estaba desarmada Se llevaron Las mesitas Les voy a mostrar Cómo ha ido quedando Todo Aquí Ven Que ya no queda nada La ropa Con la que se va Mi esposo Mañana La mía La tengo por allá En una esquina Y lo que me queda Mía de aquí Afuera Es Una modita de ropa Una modita de ropa Para esta tarde Y ya Por acá Ya recogimos Todo también Ustedes vieron Cómo estaba esto Hay cosas Papeles Documentos De nosotros Que tienen que quedarse ahí Y aquí tengo yo Las dos bolsitas Esta es la bolsita De aceba Que me voy a llevar Que todavía faltan El cepillo de dientes Esas cosas Y estas bueno Son las cositas Del pelo Que no tengo muchas Y de todas formas Esta es esa Yo no me peino Pero bueno Ya se llevaron Las mesitas Ya se llevaron La cama Y aquí no va a quedar Mucho Porque aquí Esa mochila Se va para casa De mi mamá Esta Esto es lo que Nos vamos a llevar Esta se la va a llevar Mi esposa Y esta me la voy a llevar Yo Las borras También se van Con nosotros Y bueno Este cinto No sé No sé La verdad Al fin Tenemos todo recogido Hoy va a ser La última noche Que vamos a dormir Aquí Nuestra cama Desorganizada Espero todo sea Por Un bienestar mejor Hoy me siento Anímicamente Un poquito mejor Aunque Cuando pienso En que mañana Me voy Si me da Esa cosita Canta gente Dejo Que no me voy A despedir De mi mamá Pero nada Diablo Hay que echar Palante Aquí estoy yo Minutos antes Con mi bisutería Me gusta Porque esto Me relaja A mí también Y me desestresa Un poco Pero estoy Haciéndole Un colgante Para celulares A mi abuela Porque le había Hecho uno A mi mamá Y ella Se puso celosa Y entonces Estoy haciéndole Uno para ella Para llevárselo Ahorita para ella Y miren Así quedó Le puse El TQM Abueli Yo le digo Mucho abueli Y espero Que ella sepa Lo que significa En esta sigla De todas formas Vamos a preguntarle Espero que dé bonito Dale un quiero A tu mamá Mira a tu mamá Un quiero Un quiero Mamá Ay pero que quiero Es más raro Me da este perro Mira Riki Mamá Papá Se da un señal Qué rico Esto Esto Si me quiero Mira lo que te hice Mira Lo que te hice Sabes Qué significa Esto Eso TQM Ay 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 Muchachos El picadillo de la abuela El picadillo de la abuela Miren lo que me hizo Mi abuela Un flancito Y de verdad No he tenido chance En todo el día De probarlo Y voy a probarlo Ahora mismo Ya saben que me encanta El flancito Yo creo que a ustedes Les quedó claro Que me gusta también Y voy a probar El flancito De mi abuela Gracias por haber llegado Hasta el final del video Nos vemos próximamente Y con una nueva aventura Espero que denle Del like Y te suscribas Para que no te pierdas Nada De los próximos videos Nos vemos